Bueno, muy bien, como bien decías, tenés la posibilidad de llevarte hasta 5.000 pesos. ¿Cómo tenés que hacer? Enviando combate al 22.11. Es muy simple, jefe. Sí, ¿cómo le va? Bueno, atención, ¿este juego es por 10 puntos? Sí, así es. Muy bien, perfecto. Ya sabemos la dinámica del embarrado. Venga por acá, muéstrame lo siguiente. Muéstrame a Paulita Movedo, mirá lo que es. Es una escultura. Paula tiene un glomazo. Esa o es una estatua de ella. ¿Puede hacer una vueltita para esta noche de combate? No, no, no. ¿Cómo es el hashtag de hoy, jefe? Hashtag combate es acción. ¡Esto es acción, jefe! ¡Esto es acción! Sí, señor. Tenemos a alguien en línea que ya envió combate al 22.11. Hola. Sí, hola. Hola. ¿Con quién estoy hablando? Hola, soy Claudia de Rosario. Hola, Claudia. Qué lindo, un beso para todo Rosario. Qué lindo Rosario. Escúchame, ¿qué andás haciendo, Clau? Acá estoy con mi familia, que llevamos un rato de festejar un baby shower. Ah, muy bien. Estamos esperando la llegada de Benjamín. Me muero, me muero. Qué lindo la llegada de los bebés. Bueno, atención, ¿sabés cómo es esto? Jefe es una palabra de siete letras, ¿correcto? Correcto, sí, sí. Muy bien, estamos todos listos para comenzar. Tenés que elegir a alguien del equipo verde para que te ayude. ¿Quién va a ser, Clau? Eh, podría ser Mica o Pitu. Mica o Pitu. Lo tenemos a Mico, Pitu, Mico, Pitu. Ahí lo tenemos a Pitu. Ahí está. Dale, venga Pitu para acá. Entonces, está listo Pitu, está listo Damián, está lista Claudia. Desde Rosario, esto es... ¡Cómpate! Siete letras, sí, señor. Y arranca con todo. Entonces, Damián a desembarrar a Paulita Moedo. Vamos, vamos. Que le está pasando bomba. Le está pasando bomba, Pau, ¿eh? Dale, dale. No pasa nada. Vamos por cinco mil pesos para Rosario. Vamos, Claudia, ¿eh? Andá tirando letras. Andá diciéndole por dónde buscar. A ver, Pitu. Sí. Dale, vamos, vamos. Ahí cerca de la panza, por ahí por la panza. Cerca de la panza, Dami, te dicen. Que es un matambre. Ahí está buscando por la espalda en este momento. Está rascando, pobre Paula. ¿Tiene frío? Damián va como sin miedo, ¿eh? No tiene problema. Todavía no han encontrado ni una letra. Ahí, ahí encontró la primera, la R. 45 segundos. Dos. R es la primera letra que se encontró, que puede estar en cualquier lugar. de la palabra, ¿no? Seguimos entonces buscando Damián con mucha fuerza. Ahí Pitu le dice que encontró una letra. ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver. Un minuto. Un minuto. Llegamos al minuto y encontraron la A. Primera vocal de la noche, la A. Claro, porque Paula, yo les cuento, tiene muchos tatuajes, como por la pierna, por el glúteo. Entonces, como que dispersa, ¿me entendés? Acá tenés una, ahí tenés una. Vamos, Claudia. Vamos, Claudia, desde Rosario. Encontraron otra letra, ahí es la D. D de dedo. Aquí lo tengo a Paco, el escribano, que me hace cara como, sí, están muy bien las letras. Atención, Clau, ya podés tirar palabras, ¿eh? Arriesgá, total. No se pierde nada arriesgando, Clau. Por 5.000 pesos, vamos. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, para este juego. Radiador. Ideal. Radiador. Radiador. Muy bien, la escribe Pitu y va a tocar campana y... Incorrecto. Incorrecto. Seguimos buscando. Muy bien, me gustó mucho. Igualmente, qué arriesgues, ¿eh? Era buena. Sí, me gustó. Una I. Una I. Dos minutos. I, como mi segundo nombre, que no lo vamos a decir. No. Dos minutos. Encontraron la I. Ya tenemos la R, la A, la D y la I. Parece que encontraron otra, que es una F. F de Fabro, de Fabrizio. Vamos, Claudia, dale. Ay, yo me parece que la tengo. No digo nada. Ay, 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 dale, Claudia, ponéla en otro orden. Yo siempre les digo, agarren papel y lápiz. Fiambre, fiambre. ¿Y campana? Incorrecto. Incorrecto. No es fiembre. Vamos, Claudia. Ay, hay que armarla. Claro, hay que armarla. Hay que armarla. C-R-A-D-I. Dos minutos, 45 segundos en este momento. En cualquier orden pueden estar las letras. Sí, señor. Le faltan dos letras, me parece, ¿no? Correcto. Dos letras, sí, sí. ¿Dónde estarán? Oh, la O de oso. Vamos, Claudia, por favor, ya la tenés que sacar. Vamos, Claudia. Ay, si ganan y yo ganan, voy a Claudia. Estoy nerviosa. Respirá, respirá. Vamos, vamos, vamos. Pensá palabras. Tranquilízate, divertite. Disfraz. Disfraz. Incorrecto. No, disfrazo. Está en zona de riesgo, Damián, buscando. Está como Dunga, el novio de Pablo es de la casa. Regrandote, girando. Te va a venir a buscar, Damián, si seguís por ahí. Vamos, Claudia, por favor, te veo apagada. Ya están todas las letras. Ya están todas las letras. E. No. Tres minutos, 35 segundos. Ya pasaron. Sí, señorita. Pedíle a tu familia. Pedíle a tu familia. Por favor, Dios. Estamos llegando a los cuatro minutos en este Embarrados por 10 puntos. Fadi, no. Cuatro minutos. Vamos, Claudia. Estamos jugando por mil pesos, Claudia. Mil pesos que se van para Rosario. A ver. Exacto. Todo lo que pasa es ser una noche de domingo con mil pesos. Escuchame. Dale. Claudia, por favor. Pedíle a tu familia, a tus amigos. Feriado. Correcto. Como, correcto. Como, correcto. Correcto. Feriado. Cómo me gusta los feriados. Cómo me gusta los feriados. Pásate, Pauli. Dale, dale, dale. ¿Quieres pasar? Pásate. Bueno, muy bien. Escuchá, Clau. Jefe, ¿podemos ver el tiempo, por favor, del equipo verde y de Claudia? Por supuesto. Y antes le digo que si gana el equipo verde, Claudia se va a llevar mil pesos. Mil pesos para Rosario. Vamos a ver cuál fue el tiempo del equipo verde. Adelante. A ver, a ver. Claudia, por favor. A ver, a ver, a ver qué tiempo. Exacto. Quiero saber eso. Feriado. Correcto. Vamos, vamos. Muy bien. Entonces. Cuatro minutos, dieciocho segundos. Cuatro minutos, dieciocho segundos. Entonces, para, Claudia, y para el equipo verde. Y tenemos a alguien en línea que va a ser su contrincante. ¿Hola? ¿Hola, hola? Pará. ¿Hola? Hola. Ah, no escuchaba. Era yo, era yo. ¿Hola, Roxana? ¿Roró? Hola. Ahí va. Hola, Roxana. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Escúchame, Ro, ¿de dónde nos estás hablando? De Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ay, claro, te escuchaba como lejos. De lejos, claro. Escúchame, Mercedes. ¿En qué andás? Contame tu situación en este momento. ¿Estás en casa? ¿Con quién estás? Estamos acá con los chicos mirando el programa. Ah, bueno, espectacular. Los chicos lo ven siempre. ¿Qué son tus hijos? Qué grandes. Sí. Ah, me encantó. ¿Están comiendo algo? No, todavía no. Escúchame, son varones tus hijos, ¿no? ¿Eh? ¿Son varones los hijos? Tengo cuatro varones y una nena. Ah, me gusta porque, ¿por qué? Porque la tengo a Bianca acá en bikini, embarrada. Atención, tenés que hacer menos tiempo que el equipo verde. Lo tenemos a Payo. ¿Quién del equipo rojo vas a elegir para jugar? ¿A quién del equipo rojo vas a elegir? Hay deliberación acá, son muchos para decir. A Flor. Flor, Vinia, entonces, por favor, preséntese aquí para comenzar. Una palabra de siete letras. Arroba, Flor y a Payo, les digo que esto es combate. De Arroba, Payo, sí, señor, a desembarrar a Bianca. Bajo la atenta mirada de Flor. Y de Roxana, con las familias de Mercedes. P, corta o larga. P, P. P, P de Payo. P de Payo. P del chico Trendy. Sigue desembarrando a Bianca Payo. E. Pétalos. E. E. ¿Tienes en palabras? Sí, Roxana, vos tenés que tirar palabras. Esto es lo importante. Tenés que tirar. Peluca. P, ¿qué dijo? Pelucas. Incorrecto. Incorrecto. Recuerdo que el equipo verde lo hizo en 4 minutos 18 segundos. 4 minutos 18 segundos. Tenés que hacer menos de ese tiempo, obviamente, para llevarte la plata. Vamos, Ro. Bianca, se queja. Esto va a terminar mal, ¿eh? Problemas domésticos. Pégalo. Chupete, dice. Incorrecto. Ay. ¿Qué decís, Ro? Pétalos. Un minuto. Pétalos, dice Roxana. No, eso no. Es mi. Bueno, no te vas. No, no. A ver, a ver. Muy bien. Ya pasamos el minuto. Septiembre, dice Flor. Me parece que se pasó con las letras, pero bueno. Incorrecto. Incorrecto. Vamos, Roxana, por favor. Está jugando Roxana por 2.000 pesos. 2.000 pesos. Y ha encontrado la S. Muy bien. Rápido. Yo creo que cuando encuentran vocales es como, está buenísimo, ¿me entendés? Porque son como las que dirigen la palabra. Las más importantes, generalmente. Atención. Tenemos la S, la T, la P y la E. Ahí está poniendo algo, Flor. Trapecio. Trapecio. ¿Y campana? Incorrecto. Ay, no era trapecio. Ro, por favor. Tirame una letra. Sigue buscando Payo. Decirle a Payo por dónde buscar. A ver, Bianca, dese vuelta. Dese vuelta, Bianca. Queremos ver por dónde busca Payo. Dos minutos. Media vuelta. Un poco más. Seguro que era una P o era una O. Una O y la otra. Dos minutos. Seis. En este momento. Y sigue buscando Payo. Señorita Bianca, por favor, dese la vuelta. Claro, porque la gente quiere ver por dónde está buscando. Bianca, ¿te va a suspender el jefe si no te da vuelta? Media vuelta, quise decir. Media vuelta, por favor, Bianca, apórtese bien. Estamos llegando a los dos minutos. Treinta y todavía. Claro. No encontramos todas las letras. No puede ser. Matan dos letras. Dos. Tenemos la O, la S, la T, la P y la E. A ver, vos en casa también jugá y decís, pero loco, era esta palabra. Era esta, ¿me entendés? O podés agarrar a la hora que se viene el verano, mojás la arena. Ah, no es malo. Embadurnás a todos tus amigos con la arena mojada. Cemento no porque endurece. Claro, y jugás al embarrados en tu casa o en la playa. Muy bien, estamos llegando a los tres minutos. Roxana. Ahora. Dame una señal de vida. Te lo pido. Por favor. Decíle a Payo por dónde buscar. ¿Sabés qué, Payo? Después le vas a tener que bañar a Bianca. Porque, mira cómo la dejaste. Ahí encontró. ¿De? ¿De? ¿Cuánto hicimos? De Mica. Un minuto para igualar el tiempo del equipo verde. Está jugando Roxana por mil pesos. Por mil pesos. Lo tengo a Paco. Aquí al lado le escriban y me dice que sí, que es una O. Doble O. Tres minutos y medio. ¿Cuánto? ¿E? Por mil pesos. O, o, o. Para Mercedes. Estamos bien, estamos bien. ¿Tenés? P, E, T, S, O, O. Y, Bianca, buena. Toda embadurnada en barro. No hay mucho para mí. La veo con buena cara, Bianca. Como que no la pasó mal, ¿me entendés? Como que le copo esto del barro. Vamos, Roxana. Por favor, estamos llegando a los cuatro minutos. Yo no puedo creer. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, Ro? Cuatro minutos. No, no dijo no. Petiso. ¿Qué? ¿Qué? Hay dos O. No. Petiso dijo. No. Diez segundos. Lo que pasa es que va con Z. Ay, no. Diez segundos. Ay, ay, ay. Si no, gana el equipo verde y gana Claudia, Roxana. Diem. Tiempo. 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 Mirá, Bianca, a ver, muestre, por favor, dónde tenía la otra letra. Al lado del tatuaje, que era la... ¿Cuál era la palabra? La palabra era opuesto. Opuesto. Entonces, gracias, Roxana, por haber llamado igualmente y por haber jugado con nosotros. Y la ganadora es Claudia, que se dio mil pesos. Gracias, Rosario. Me encanta. Bien, Rosario. Un beso muy, pero muy grande. Gracias, gracias por haber llamado. Y si vos te querés llevar plata, como dice Claudio, por eso tenés que enviar combate al 22-11. Es muy fácil. Si tenés Movistar, hazte disco al 22-11 y te podés llevar hasta 5 mil pesos. También se llevó 10 puntos el equipo verde. Claro que sí, que va 50 puntos contra 30 del equipo rojo. Atención, que hoy se sabe quién gana y quién pierde. Y para eso hay que seguir jugando. ¡Gracias!